Tenemos en la línea ya a mi compadre Maloro Acosta candidato a la presidencia municipal de Hermosillo por el partido revolucionario institucional Maloro compadre ahorita andas en la campaña o sea andas chambeando duro y vacío ahorita si andamos duro trabajando y bueno pues obviamente siguiendo, hablándole con la verdad y de frente a la gente que eso es lo que más quieren estamos hoy esta mañana tuvimos una mañana muy intensa estuvimos en la mesa de trabajo de INCIDE que es un grupo plural multidisciplinario que atiende todo el tema de la ciudad, desde seguridad transparencia, honestidad todos los temas seguridad pública y luego nos invitaron un grupo de medios de comunicación a un debate a todos los candidatos a presidente municipal al cual asistimos María Dolores del Río de Movimiento Ciudadano Lorena Valles del PRD y tu servidor Maloro Acosta este no fue el candidato de Acción Nacional pero bueno seguimos participando ¿Por qué no fue compadre? ¿No dijo por qué? Pues no sé la verdad es que pues quién sabe no sé no sé si no lo hayan dejado ¿no? pero aquí el punto más importante es que nosotros de ahí salimos a otra colonia ahí en Loma Linda luego ahorita estamos con un grupo de ganaderos aquí de la localidad y seguimos trabajando intensamente al rato tenemos lo de una reunión de seguridad pública porque mañana es el foro con todo por la seguridad mañana 15 de abril a las 6 de la tarde en el Hotel Royal Palace viene un ponente que es especialista en el tema de seguridad Sergio Arredondo de la Federación Nacional de Municipios tiene experiencia en los municipios de México en mejores prácticas de seguridad lo que ha sucedido ¿para qué? para no andar inventando el hilo negro aquí hay que ver lo que he visto yo lo que han visto los especialistas y sumar a todos esto tiene que ser un gobierno de la gente y que los ciudadanos puedan gobernar eso es bien importante eso es lo que desean y por eso hay que pues hay que cambiar la gente sabe que ha llegado la hora del cambio y lo que quiere la gente es estar tranquilos en su casa y en la calle es decir si te roban a los 6 minutos veo que tienes un proyecto de gobierno bien asentadito que sabes lo que quieres que no va a ser una cosa improvisada a ver qué sucede sino que ya todo lo tienes bien escrito ¿no? pues mira compa Chuy la verdad es que tenemos las bases nosotros queremos seguir escuchando lo que sí es que tenemos muy claro que debemos darle rumbo a la ciudad debemos plantear objetivos muy claros muy firmes el detalle es que no hay nadie más perdido que el que no sabe a dónde va y el detalle es que muchas veces así nos sentimos para dónde va a crecer la ciudad cuáles son los objetivos en tema de seguridad cuáles son los objetivos en el tema de infraestructura cómo estamos en salud cómo estamos o sea la realidad es que tenemos que avanzar por un objetivo común y darle mucha participación a la ciudadanía ser más transparentes y obviamente ir mejorando y como siempre lo digo no llegar a destruir no llegar a querer inventar yo creo que los especialistas son la gente que vive todos los días los problemas en su casa en la calle en la colonia en el centro de trabajo a la hora de esperar el transporte a la hora de que Dios guarde le pase algo a su familia por seguridad entonces pero además hay expertos que ya han hecho funcionar estas cosas lo que sí es que hay que creer que es posible y eso es lo que estamos haciendo eso es la certeza que nos mueve mi querido Chuy y Caro porque nosotros creemos que ya tiene que llegar la hora del cambio porque hace 18 años estamos viendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y hay toda una generación que no ha visto otra cosa más que el mismo gobierno del partido acción nacional por eso es importante que haya un cambio y que le dé real real atención a los ciudadanos oye Maloro por ejemplo ahorita que andan en campaña la gente no sabe realmente que andar en campaña es algo pesado pues se levantan muy temprano y terminan hasta altas horas de la noche si bueno es algo muy intenso pero sabes que Chuy lo más intenso tiene que ser cuando lleguemos el gobierno a partir del 13 de septiembre tiene que ser mucho más intenso porque una queja recurrente es oye pues no volvieron oye ya no me escuchan tenemos que volver a reactivar la comunicación entre sociedad y autoridad está rota esa comunicación no hay credibilidad no hay confianza nosotros tenemos la confianza somos confiables somos creíbles porque nosotros venimos de abajo nosotros venimos del trabajo del esfuerzo esa es la enorme diferencia nosotros sabemos trabajar y dar resultados por eso es muy importante no perder la oportunidad ni decepcionar a nuestros hijos a nuestra familia oye Maloro tenemos que tener esa conciencia y dar resultados antes que se me olvide es que desde la otra vez nos quedó pendiente algo de gente que nos habló de Quino Viejo dice se irán a acordar los candidatos se irán a acordar de Quino Viejo dice conozco sus 660 colonias Chuy sus 100 ejidos todas sus comunidades rurales vamos a crear en esas ciudades ya son ciudades esos asentamientos esos centros de población son ciudades Miguel Alemán Quino Quino tenemos que generar un pueblo escénico que tiene muchas bondades el detalle es que hay irregularidad en la tierra tenemos que generar orden y para darle orden a la ciudad necesitamos liderazgo carácter y eficiencia en ese sentido nosotros lo que queremos hacer es primero planeación para que podamos darle un rumbo a Bahía de Quino y reubicar algunas zonas que están en unas zonas inundables ubicar el muelle por ejemplo cada bueno se ha remodelado más de 4 veces porque dicen los especialistas que no está correctamente puesto hay que mejorar las cosas pero hacer un polo turístico para poder ofertar la ciudad como una capital con destino de playa si no se genera empleo si no nos sentimos orgullosos de lo que tenemos pues va a ser muy difícil pero Quino Miguel Alemán San Pedro La Victoria el Tazajal el Tonconal el Monido de Camú el Tedi toda la zona rural va a tratarse pues como de primera como nos gustaría que nos trataran a nosotros y por eso es bien importante conozco muy bien Hermosillo a mí no me lo han platicado lo conozco muy bien y lo he caminado y lo he escuchado y lo quiero seguir escuchando compadre muchas gracias ya se termina el programa y adelante sigue chameando mañana nos vemos en el foro de seguridad gracias en el foro de seguridad con todo por la seguridad en el Royal Palace mañana a las 6 de la tarde perfecto gracias gracias